hola buenos días bienvenidos a mi canal y hoy voy a enseñaros cómo hacer una extracción de casco con el collaril philadelphia multitalla vale vamos a empezar con ello como compañero jose control bimanual haríamos el control bimanual yo llegaría a esta posición y lo que hago es uno abrir ver cómo está el paciente orientado no orientado y una dos o corto o quito la parte del enganche hay muchos tipos de casco vamos a hacerlo como un tipo de casco universal que es lo que vamos a hacer ahora antebrazo y control cuando quiera jose importante vamos mirando siempre la punta de la nariz cuando quieras muy bien más bien más bien avísame de perfecto 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 y ahora vamos a proceder a colocar medimos el collar y medimos que está perfecto y que hacemos tiene que levantar un poquitín cuñeo y ya tenemos el collar y bien pues esta es la extracción con collar y filadelfia vale vamos a enseñaros cómo se coloca el escolar y con la extracción de casco otro tipo de inmovilización vale para mí con menos movimiento vamos a empezar como josé juan control bimanual y que es lo primero que tenemos que hacer acordaros abrimos la visera miramos si está consciente o inconsciente y si tenemos tiempo para poder trabajar vale quitaríamos la parte de la sujeción o la cortaríamos dependiendo y ahora el compañero va a empezar a sacar el casco antebrazo al suelo y cuando tú me digas y aquí vamos a parar aquí si veis tiene posición neutra y podemos trabajar para que para evitar movimientos como miramos y lo que hago es uno estiro dos saco la punta y entro en 180 grados sacaría por este lado acá y lo tengo recolocado que es lo que vamos a hacer ahora preparar cierro como en las posiciones normales como en las posiciones normales hago altura y empiezo a cerrar el 1 saco el 1 y cierro el 1 ahora nos iríamos al 2 2 y 2 luego nos iríamos al 3 y luego nos iríamos al 3 que es lo que vamos a hacer que ahora cuando extraigamos el casco va a ir mucho mejor controlado y ya lo tenemos preparado vale cuando quieras afuera afuera perfecto pone la armadilla ya tenemos a la persona controlada con el collarín y ha ido mucho mejor espero que os haya gustado estación de casco con ex cola un saludo y nos vemos pronto